¡Ves, delicioses! Ahora sí que estamos con todo arrancando el año, pero dime si estás listo, dime si estás listo y si estás listo ya vamos a arrancar para enseñarte esta receta de pastel de conejito turín súper viral que estoy segura que te va a encantar. Así que vamos a empezar con todo. ¡Ay, porque está delicioso! Y como me dijeron que ya están listos, ahora sí ingredientes y primero que nada vamos a mezclar los secos para tenerlo bien bien presente y que no se nos vaya a olvidar que el polvo para hornear o otra cosa. Así que vamos a los secos. Vamos a poner en un bowl 350 gramos de harina normal de trigo, un cuarto de taza de cocoa y dos cucharaditas de polvo para hornear. Vamos ahora sí, brazo pastelero, vamos a mezclar estos tres ingredientes y reservamos. Y vamos al partido de nuestra siguiente parte. Ahora sí, para esto necesitamos un invitado especial que vamos a requerir cinco conejitos, pero los voy a derretir. Si tú no eres de México, este tipo de chocolates de conejitos turín, tal cual es una marca chocolatera que fabrica como diferentes tipos de chocolates y se hizo muy popular este conejito que es a base de leche. Entonces como un chocolate dulce que la verdad está súper rico, pero si tú tienes un chocolate de leche que consigas en cualquier parte, lo puedes sustituir por unos 100 gramos de chocolate con leche desde tu preferencia. Pero en este caso, pues vamos a utilizar este tradicional. Lo sacamos en microondas y vean qué bonito ya está. Fue lapsos de 30 en 30 hasta que se derrita como esto. Vamos a poner primero para cremar 200 gramos de mantequilla y 225 gramos de azúcar refinada. Vamos a cremar estos dos ingredientes. Así en este punto y reservamos porque vamos a agregar las yemas. Y vamos a poner lo que son 10 yemas, pero si hubo chiquitos de tamaño, puedes agregar una extra. Entonces en este caso yo voy a agregar 11 yemas y vamos a batirlo. Paramos y raspamos todo hasta el fondo. Y ya que dejas de raspar, en este punto vamos a agregar nuestros 100 gramos de chocolatito de conejo turín derretido. Y batimos. Y ahora sí, ya quedó. Ya se ve como muy chocolatoso. Ya parece que ya está listo, pero todavía nos falta. Vamos a batir las claras y después a integrar los secos. Así que vamos a esta parte. Vamos a la parte de empezar a levantar las claras. Así que van a ser 10 claras. En este caso, acuérdate que para mí fueron 11 huevos. Y las vamos a batir. Y en este punto que llegó a punto de nieve, ya a punto de que, miren, queda bien espumosito, vamos a agregar lo que es nuestro azúcar glass, que van a ser 75 gramos. Pero ojo aquí, porque la vamos a ir agregando poco a poco. Y esto nos va a ayudar a que nuestra clara quede bien macicita, para que cuando yo la mezcle de forma envolvente, pues ahora sí que se pueda integrar muy bien y no bajar el aire. Así que vamos a ir agregando poco a poco. Y lo vamos a batir hasta este punto, que vean, se ve como brillosito. Vean, se ve bien bonito lo que viene siendo la clara. En este punto y reservamos, porque ahora sí vamos a seguir con nuestro batido. Y regresamos con el batido que era la mantequilla, se acuerdan, con la yema, con el azúcar y todo. Y antes de que se nos olvide, vamos a integrar lo que es la vanilla. Esto es opcional, pero yo siempre recomiendo que agregues un chorrito. Ahí está. Y vamos a agregar lo que es nuestra mezcla de secos. Vamos a ir asirniendo. Aquí nos vamos poco a poco, sirniendo todos nuestros secos. Y mezclamos un poquito y ahora sí, batimos. Y en este punto que empiezas a sentir como pesadita la mezcla, vas a integrar lo que es una parte de tus claras batidas. Y esto le va a dar como humedad, ¿sale? Y si quieres, también puedes agregar como media taza de leche o así, si lo quieres hacer más humedito. Esto es opcional. Yo no le voy a agregar otro ingrediente porque no le quiero agregar más al gasto, pero sí vamos a integrar lo que es una gran parte, mitad, perdón, la tercera parte de las claras. Junto con otra parte de nuestros secos. Y vamos a cernirlo, ¿verdad? Igual que la vez pasada. Mezclamos un poquito y batimos. Y agregamos lo que nos sobró de secos y cernimos nuevamente y batimos, igualito como lo hicimos. Oigan, pues ya quedó el batido y ahora sí estamos listos para mezclar con la clara. Sécalo porque queda pesadito, ¿eh? Fíjense que esta receta la estoy recreando de un video que hice ya hace unos bastantes años, si gustas buscarlo por ahí. Y estaba pensando que la Dani de yo del pasado, dije, ¿qué estaba pensando? No sé si agregarle un poquito de humedad, pero voy a agregar mis claras. Y vamos a ver qué tal queda esta receta recreada. Así que ahora sí, agregamos lo que queda de nuestras claras. Y nos vamos poco a poco de forma envolvente. Y ya quedó nuestro batido, ahora sí, completamente listo. Hasta parece como en el chocolatito del conejo derretido. Vean el color y todo, ¡qué bonito! Está bien, Dani, en el pasado entiendo y vamos a seguir tu proceso. Entonces, como va, vamos a hacerlo. Y para este batido voy a necesitar dos roscas de 20 a 22 centímetros. Van a quedar perfectas. Y vamos aquí a engrasarlas. Y ahora sí, vamos a vaciarlas en nuestras dos rosquitas, les digo, de 20 a 22 centímetros. Ahora sí, nos lo vamos a llevar a hornear aproximadamente por unos 35 o hasta 45 minutos. Depende de la intensidad del horno. Tú sí puedes hornear a 160, mejor vete a esa temperatura. Yo me voy a ir ahora a 180 porque andamos un poquito más deprisa. Así que vamos a llevarnos a hornear. Y probablemente yo se me tarde como unos 35 o 40 minutos. Así que vamos a llevarnos. Pues llegamos a la parte de la cobertura, la parte del betoncito delicioso. Y esto está bien fácil porque necesitamos ingredientes que van a ser de fácil acceso. Te voy a platicar. Vamos a poner primero 200 gramos de queso crema. Lo acremamos. Vamos a requerir una y media lata de leche condensada que la vamos a ir usando poco a poco. Ponemos primero media lata de leche condensada. Así lo. Y en este punto vamos a poner de un cuarto, media taza de cocoa. Depende de qué tan intenso te guste el sabor. Vamos a ponerla y vamos a cernirla. Combinamos un poquito. Yo sí le pongo la media taza. Y a veces le pongo hasta un poquito más porque me gusta bien achocolatado. Pero depende del color y la intensidad que quieras en tu beton. Así que vamos a mezclarlo. En este punto mejor, antes de que te explote la cocoa, agrega la otra lata de leche condensada. Completita. Ahora sí. Y batimos. Y ahora sí, ya quedó listo nuestro beton, nuestra cobertura. Chécate porque tiene que estar liquidita porque así es ese tipo de beton que vamos a usar. Entonces busco esta consistencia que sí fluya. Ahorita vas a ver por qué. Así que vamos al siguiente paso. Y ya salieron nuestros bizcochitos del horno. Vean qué bonitos. Así les deben de quedar desponjaditos y lindos. Vamos a desmoldar. Y ya desmoldé el pastelito. Vean la suavidad. Oigan, déjenme les digo que Dani del pasado tenía razón el por qué hacerlo así. Entonces quedó así de esponjadito. Yo aquí le partí un poquito para que quede niveladito porque vean que quedó más de este lado. Y ahora sí, lo volteamos. Ya lo dejé enfriar un poquito. Pero de verdad que vean, vean, vean. No lo voy a dañar más, bueno, porque luego lo voy a deshacer. Pero estoy emocionada de lo bonita que sea. Y ahora sí, aquí el chiste es rellenar todo. Y luego te vas así por la orillita con nuestro betoncito que ya hicimos. Y yo sé, yo sé que vas a decir de que como que tanto, pero así es el chiste de este betoncito. Y de este pastelito que estuvo muy en tendencia y que estoy segura que va a estar de nuevo en tendencia. Entonces, de la misma que puse en el centro, vamos estirando para ese chorré. Y con los mismos chocolatitos vamos a rayar un poquito hacia aquí. Oigan, este es un pastel caro, ¿eh? Luego no me van a repelar que el precio, que no sé qué, está carito. A cada uno le voy a rayar. Y ya rayadito los chocolates, ahora sí, vamos a pasarlos a poner aquí de manera que sea muy adornadito. Vamos a poner aquí uno. ¡Ay, qué bonito! Otro acá en la orillita. Dos. Y aquí el tercero. ¡Ay, qué mono se ve! Díganme si no se ve bonito. La verdad es que se ve bien bonito. Se ve bien antojable, bien padre. Y ya estamos listos para lo mejor, que es la parte en que la vamos a partir. Ahora sí, ya estoy lista para partirla, pero antes, yo sé, yo sé lo que todo mundo quiere. Que dicen, Dani, estamos empezando el año y yo quiero saber en cuánto sale. Chicos, no sé por qué tomé esta decisión de que empezando el año y a un alto costo, el costo de la receta con los dos bizcochos y el betún nada más en defensa, es de $305 pesos. O sea, sí está carito, pero digo, vale la pena. Tenemos en cuenta que nos salió para dos bizcochos y el betún, yo la verdad, sí me la vendé y puse todo, pero también puedes dividir el betún en dos, ¿verdad? Porque también lo puedes hacer rendir. Porque puro betún son como... O sea, toda la receta ya con betún y todo son $305 pesos. Pero el betún sí está carito, ya vimos, que sí son como sus $120 pesos. Si tú lo utilizas todo el betún completo en uno, pues ya sabrás tú más o menos en cuánto aumentarlo, pero si lo dividas entre dos, a lo mejor es un poco menos de relleno, pero te va a dar más rendimiento y de esa manera puedes bajar un poco más el costo. Ahora, ¿en cuánto lo daríamos, Dani? ¿En cuánto lo darías? Entonces, si les dije que eran $305 menos los $120 del betún, pues nos da como unos $180 pesos entre dos. ¿No es lo que es el bizcocho? $90 más los $120 del betún, pues unos $110 pesos mexicanos. Fue mucho por mi cabeza, pero aquí está, ¿sí? Entonces, son $210 por 3, porque ya sabes que lo que es la materia prima, o sea, lo que me costó, más que si tengo que tener un dinerito extra, más los gastos generales, más si agregan el que tenga renta, luz, etcétera, ¿eh? Pero en promedio, si lo multiplicamos por 3, pues va a ser como $600 pesos. Lo que sí es que le recomendamos es que lo den una media como de $550 pesos. Y la verdad es que sí vale la pena, chicos, porque es un pastel que se ve delicioso y que te aseguro que cuando grabes el video partiendo la rebanada, porque es muy importante que este año hagas redes, ¿eh? Si no has hecho, necesitas de redes. Porque cuando partas esta rebanada y vas a ver lo que va a pasar ahorita, tu cliente va a decir, yo quiero ese pastel. Quiero esa rebanada divina. Así que vamos a hacerlo para que veas. Así que vamos a partir nuestro pastelito. Rebanamos. Y vamos a hacer chistes que agarren y lo pongan así porque, oigan, creo que así me pasé. ¿Ustedes qué opinan? Creo que un poquito menos para que se vaya alrededor, pero es que la gente cuando vea esto se va a antojar porque estoy segura que tú te antojaste. Y pues vamos a probarlo, chicos. Ya saben, mi trabajo más difícil, pero vean qué bonito y qué suavecito está el bizcocho. Vamos a ver. Está. Está delicioso. O sea, yo esto me lo estaría comiendo cucharadas. No hay que hacerlo una rebanada de pastel porque estamos arrancando propósitos de año. Pero, está delicioso. Así que, chicos, espero que todo corazón con esto puedan emprender y puedan empezar a vender y a sacar dinerito porque la cuesta de enero cuesta. Necesitamos dinero para todo lo de San Valentín. Así que, a todos, a todos les mando muchos saludos azucarados y nos vemos en el próximo video. ¡Ay, qué rico! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.